Hola chavales, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy estoy aquí de vuelta otra vez con mi amigo Pera Buenas En el taller Pero hoy nos vamos a caer en el taller, hoy nos vamos a ir del taller Y Pera se está riendo porque sabe lo que hay detrás de todo esto Tú no lo sabes Yo no lo sé, yo estoy muy perdido, yo solamente estoy viendo lo que estoy haciendo Y aquí me está montando la BMX esta, de ¿cómo se llama? Era... Freedom Freedom, eso Freedom, la otra que no habéis visto, ¿vale? Que habéis visto una que está guardada aquí atrás, que tiene el manillar tipo chopper Esa es la que voy a llevar yo Esa es la que voy a llevar Pera Y ahora estoy pegando esta, que la última vez que la utilizamos fue con Jauma, el chico que hay en el almacén Jauma, sí Jauma Sala Y la verdad es que lo vi volar varias veces por encima de las balas de paja Y aquí no hay balas de paja Aquí no hay balas de paja hoy Hoy no hay balas de paja Pues vamos a ver cómo sale esto porque aún no quiero pensar en lo que hay detrás de esto Así que vamos a ir montando la bici esta Y los dos pegs que es para poner las piernas, ¿no? Exacto Sí, esta como puedes ver es mucho más aerodinámica, ¿vale? Y entonces vas mucho más estirado Y tienes dos frenos, tienes suerte porque tienes dos frenos Que lo vas a favorecer Me hará falta, ¿eh? Vale, más o menos Tampoco es que frenes mucho, pero bueno Ya Bueno, pero ya más o menos Tengo una ayudita Pues ya está, esto, ¿eh? Pinchamos la rueda Venga, para que rule mejor Bueno, pues ves, vas así Vas mucho más estirado Y esta es la que yo te decía Que hasta puedes tocar con las rodillas al suelo Si vas muy rápido Uy, ya ves Aquí parece muy salvaje Pero ya ves que allá Cuando tomas confianza Es un paseo, ¿no? Bueno, yo he tocado con este modelo Con el ataque que tenía Llegué a tocarlo Que sí que es verdad Que muchas veces te caías Es que como toques demasiado Cuando estás cerca del suelo No te haces daño Claro Ahora iremos a casa a buscar un peto, ¿vale? Que tengo para ti Vale Y guantes largos Y rodilleras Sí, guantes porque no me he traído No he encontrado los que tenía Cojo la mía Y vamos a buscar la furgo Perfecto Y nos vamos ¿Vale? Vámonos Bueno, chavales Acabamos de llegar aquí a la furgo de pera Ya tenemos las bicis metidas en el coche Bueno, la furgoneta Bueno, chavales Entonces ahora sí Nos vamos de camino A no sé dónde voy a ver Pero a ver Me lleva Bueno, al Tibidabo Donde iba yo a entrenar Hace muchos años Es la parte de atrás del Tibidabo Que hay un parking Y entonces como hoy El parque del raccense está cerrado Creo que no va a haber mucha gente En esa carretera Las bicis ya están detrás Y aquí ya al macho atrás Ya Aquí ya es A darle Sí o sí Aquí al macho atrás Chavales ¿Veis? Aquello que hay arriba Ahí en la cima Pues allí vamos Es decir Ah Eso de ahí Y estamos aquí abajo Así que nos queda Nos queda un poquito de camino Y luego la bajada Creo que va a ser bastante Bastante heavy Ya estamos llegando ya, ¿no? Sí Nos queda nada No hay menos, ¿no? No hay menos Como veis ahí está Barcelona El Prat Esa es la parte del Prat El aeropuerto Montjuic Y ahora vamos en dirección al parking, ¿no? Sí A la carretera que va al parking Arriba del parque de atracciones Ah, ya sé dónde estábamos Sí Aquí venía Guapa Guapa Y muy empuntada también Guapa Y muy inclinada Aquí tenemos otra curvita Otra curvita más Otra curvita chula Y bueno, saltaremos desde allí arriba Desde allí arriba saldremos Sí, el parque no estaba así Aquí no hay coches Claro Entonces aparcaremos aquí el coche Sí Vale Voy a ver a ver si Quiere parque de atracciones Bueno, chavales Ya estamos aquí Acabamos de llegar Hemos bajado la piscis La vamos a poner aquí La mía es la más low R, R Esto en calzoncillos Tú que creas ¿Qué? Una bajada así en calzoncillos ¿Cómo lo ves? Hombre, yo me traigo unos calzoncillos guapos, ¿eh? Calzoncillos de leopardo Hoy estoy aquí a tope Totalmente, ¿eh? Bueno, chavales, ahora sí Ya estamos aquí preparados Como estáis viendo Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos Yo estoy aquí vestido con esto Que nunca me he vestido así Y bueno, sobre todo Deciros, ¿vale? Que esto No lo hagáis vosotros O sea, no lo hagáis en un sitio cualquiera Hemos venido a un sitio donde no hay coches, ¿vale? Lo vamos a hacer con mucho cuidado, ¿vale? Sí, sí Y sobre todo eso No lo hagáis vosotros Simplemente es para enseñaros Lo que se puede hacer con estas piscis Y lo que se hace En el pueblo Donde se hace esta competición En San Juz de Sber Yo os lo recomiendo en noviembre ¿En noviembre? En noviembre es espectacular Venga, pues en noviembre vamos a estar allí Y voy a probarlo Bueno, en noviembre te reto que vengas Venga, va O sea, yo estoy aquí ahora Yo estoy aquí Y en noviembre tienes que venir tú En noviembre voy yo para allí Y voy a probarlo ahí ¡Gas! Tenemos un ciclista Y bueno, vamos allá A probarlo Bueno, chavales Tengo que decir que nunca he montado una bici de estas Y en este prototipo Exactamente, no lo he probado Pasé la primera vez Y estamos subiendo aquí esta subidita ¿Esta aquí? ¿Esta aquí está bien? Empezamos, venga A la primera Venga, va En la segunda Subo aquí Tira tu primero Venga, va En la segunda Tuba a izquierdas Y en la segunda derechas Tal como salgamos de la curva Paramos ya Paramos ya Podemos a subir Vale, venga Te sigo Vamos La pierna Venga, Kass Venga, Kass Vamos la pierna aquí atrás Pero a mí me queda un poco Déjate caer Déjate caer Guau Hahahaha Tuba a izquierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Llevamos de paseo! ¡Qué bueno! ¿Sí, no? ¿Esto es lento? Pues yo ya lo he visto, ya es fuerte. ¡Qué bueno, tío! Me vuela un montón. ¿Esta aquí, no? ¿Otra vez? Sí, sí. Nosotros cuando salimos, salimos así. Para ir más rápido aún. Sí. O sea, ya cogimos más velocidad con las piernas y luego ya más el impulso de la trampa. No sé que llegas. ¡Wow! ¿Lo quieras? Venga, a la tres. Uno, dos, tres. ¡No me pongo la pierna! ¡Ayy! ¡Sí, viste más. ¡Jajajaja! Se va de atrás, chavales. Frena más o menos esta, eh. Frena más o menos, pero cuando frena atrás se va de atrás. Mi escala que hace un poco se va. A mí me faltas menos adelante. Porque si no, la curva se te va de atrás, sí. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Cómo me ha pasado por el lado, tío! ¡Qué cabrón! Yo pensaba que me había adelantado por la izquierda y me adelanto por la derecha, tío. ¡Qué buena! Me había subido todo. ¡Jajaja! ¡Vaya, tira! ¡Qué buena! ¡Qué buen dinero! OK! Buenísimo, ya tenemos la piña, ya tenemos la piña, es bueno. Bueno chavales, aquí ha acabado el vídeo de hoy, hemos tirado ya 4 veces, hasta que nos hemos caído, no pasa nada, iba a cagao, digo yo no lo sé nomás, si me llevo a la bici ya está, y iba frenando cada dos por tres. Lo he dicho, no, que ir con cuidado, que si lo probáis, casco integral, protecciones, y siempre en un sitio donde no hayan coches, como aquí, que no hay entrada y salida de coches, y no están pasando, y nada, eso, con mucha seguridad, espero que os haya gustado. Hasta el año que viene ya no hay más retos conmigo ya, no hay más retos con pena ya, a mí me dejaste en el taller, que estoy a gusto. Ya, 2017 he hecho el reto que tenía que hacer, y superado, y superado, sí, sí, totalmente, buenísimo. Y ya los demás retos ya serán aparte, vamos a hacer otras cositas que tengo pensadas, pero bueno, cuando haya la quedada esta, ¿no?, ¿cómo se llama?, ¿la competición? ¿Cuál? En St. Louis de Spain. Ah, sí, bueno, ya te avisaré. Ya avisarás, voy a ir, y voy a avisar a vosotros también para que vayáis, si la veáis, que es con estas bici también, y disfrutáis del evento. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Hasta luego. Bueno chavales, lo que queríamos enseñar con este vídeo es las bici, para qué servían, ya que muchos de vosotros estabais preguntando para qué servían estas bici, además del vídeo que ya visteis y demás. Así que bueno, espero que os haya gustado, lo importante es no hagáis esto vosotros solos, ¿vale? Sobre todo con gente, para si pasa algo, que se vea algún amigo que te pueda ayudar. Exacto, que podáis hacerlo... Y protegidos, casco integral, protecciones... Esto es como downhill o longboard, que por ejemplo hacen longboard en bajadas también así como estas, que son mucho más peligrosos todavía. Estas cosas pues tienen que hacerlo con más gente y bien protegido todo, ¿vale? Así que nada, dejando esto a un lado, espero que os haya gustado, que deis like, por lo menos vamos a intentar llegar a 10.000 likes con este vídeo, ya que nos hemos subido... ¡A 20.000! ¡A 20.000, venga! ¡A 20.000, hombre! ¡A 20.000, que me la ha jugado, eh! Se la ha jugado, espera, se la ha jugado, eh, y nos ha subido este que arriba, bueno, nos ha subido este que arriba... Y lo bueno es que, bueno, que todos son con partes de bicis más o menos rotas o recicladas. Exacto, son partes de bicis recicladas. Los dos cuadros están fisurados, las ruedas, pues los conos no van bien, o sea que todo es material de BMX, ese que tenéis en el armario, por ahí guardado, debajo de la cama, o está pasado, que no os gusta, ¿no? Pues esas bicis, sobre todo, se pueden montar con material, bueno, reciclado. Que tienes en casa, ¿no? Que también es divertido, que hacer estas bicis no cuesta ni un duro. No, al fin y al cabo, lo que tienes en casa, te puedes encima hacerlo tú, tú vas a hacer rato haciéndolo, y la mecánica mola, así que nada, es para que también lo probéis vosotros a hacer una bici así, o cualquier otra cosa que podáis inventar. Y mira, una cosa que vamos a hacer es, si metéis algún tipo de bici así, o algún tipo de, yo que sé, de patín o de skate o lo que sea, dejádnoslos en Instagram, ¿vale? En etiquetarme en Instagram, ¿vale? Para yo ver lo que habéis podido hacer y demás, hacéis una foto y la subís a vuestro Instagram y me etiquetáis. Y así pues yo puedo comentarlo en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno, como he dicho en otro vídeo anterior, voy a enviar saludos a varios de vosotros, ¿vale? Así que dejad vuestro comentario en el final de cada vídeo, os voy a dar vuestros saludos. Saludos para Iruz, saludos también para Emil Chelo XD, saludos para Raúl Juan, Pablo Michael López Rivera, saludos para ti también. Saludos para Rosaken. ¿De dónde es toda esta gente? ¿Tú esta gente no lo pone, no? ¿No lo pone? Unos son de Argentina, México, España... Saludos para Alfred IT, que comenta, sos el puto amo José. Saludos para Jordi y Fabián. Y el último, Edison Escudero, saludos para ti también. Y nada, espero que dejéis vuestros comentarios en el vídeo y así yo iré viendo los que comentáis. Y en algún momento os podré mandar saludos a todos, ¿vale? Así que nada, like por el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!